Radio Noticias 99.9 Queridos amigos, soy Marcos. Bueno, mañana jueves los invito a todos, después de las 19.30 horas en la hostería Santa Teresita, en Costanilla entre 34 y 35, vamos a estar presentando a quienes me acompañan en la lista y parte de la plataforma ya de la propuesta de campaña. 19.30 en Santa Teresita. Bueno, nos arreglamos desde los locales, el de Mardejón, Libertador y Olmos, el de San Clemente en Avenida Tercera Casitalas para la movilización de los que no puedan y los voy esperando. Bueno, vamos que ya estamos calentando motores y siempre con la esperanza de que el partido de la costa termine de torcer ese rumbo que muchas veces nos dio la posibilidad y faltó tan poquito. Como ganamos las legislativas del año 2009 y ganamos las del 2013, también vamos a ganar el 2017. Un abrazo a todos y los espero mañana a 19.30 en la hostería Santa Teresita. Somos Radio Noticias 99.9 ¡Gracias!